¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Información destacada que dejó este día. Transitar por la zona de Plaza Independencia fue una odisea esta mañana. En coincidencia con una protesta nacional en Tucumán, la CGT protagonizó una gran movilización en contra de los tarifazos avalados por el Gobierno Nacional. Piden que la CGT Central convoque a un paro general. En la capital federal se concretaron masivas marchas. En tanto, en la Plaza Independencia también confluyeron los prestadores y pacientes de la salud. Exigen al Gobierno Nacional que envíe los fondos adeudados en el programa Incluir Salud. Durante una audiencia pública que se realizó anoche en el Consejo Deliberante de Concepción, un niño lloró por tener hambre. Sucedió mientras se trataba de un proyecto presentado por el concejal radical José Calcañi para eliminar el coblo de las tasas municipales en las boletas de EDET. Y como siempre, para seguir informados, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.